Hola que tal mis amigos, compadres y chiquitas una vez más, amigo, compañero y compadresimo Cactus Jack En el primerísimo capítulo de nada menos que... Scout of the Black Ops 3 En duelo por equipos Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren de aquí al lado del ordenador, tablet, smart TV, movie, videoconsola O cualquier cachivache tecnológico Porque por cierto me acabo de equivocar, traje un arma que no quería Ahí está la consecuencia de traer un arma que no quería Vamos a traernos a... Genial, ya por así con esta, bueno, venga, vámonos, venga Vamos a rifarnos Por cierto que ya subí de nivel, ya soy... no sé, por acá estaba mi compadre Nada Estoy loco, estoy loco, te lo juro que pensé que... no, espera, sí ¡Mierda, no veo nada! ¡Carajo! Bueno, al menos tengo ya otra vez mi queridísima Gorgon A ver esta arma, la verdad es que tiene una... Mira muy buena Por cierto, ya le cambié la mira Bien, una muerte al menos ya, por fin ¡Maldición! Aquí la cosa se está poniendo complicada por este lado Lo... lo bueno de esto, mira Mira ¡Rayos! Me llegó por atrás, maldito, viste Es que también falló mi compadre, si no hubiera sido por ello Con esta mira que es... mira térmica lo hubiera detectado, lo hubiera matado ¡HCXD, hostil, avistado! ¡Abajo! Buena puntería, ¿qué arma está usando? Creo que es... parecía la mía No tenía mucho retroceso y funcionaba bien Infantería abatida ¡Carajo! Un choque entre las doce Tenía tempestad Paquete de ayuda aliado en camino Paquete de ayuda aliado en camino Vamos a alrededor de mis Hexano Desaparecieron Se acerca un UAV de respuesta aliado Ni mi... ah, estaban atrás de mi Bien, 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 bien No, está mal Estamos recuperando terreno Y vamos perdiendo por mucho Ya estamos recuperando algo de terreno en esta... Partida Muy mala puntería Oye, neta que ahora mi puntería ha estado fallando mucho Y el problema está recayendo aquí ¡Granada! ¡Mierda! Me confío demasiado No, no sé, hoy ando fallando mucho ¡Maldición! Ando fallando mucho O ellos son muy buenos Y vamos abajo Ahora vamos abajo por mucho Yo te cubro ¡Usa tu tempestad ahí! ¡Compadre, úsala! ¿Qué pasa conmigo? Fíjate que ando fallando muchísimo Siempre de dos disparos De dos disparos los mato pero Ahora no sé qué está pasando Fíjate Muy mal, muy mal de mi parte Y todavía tenemos bonificaciones por puntos Pero no gracias a mí Un penúltimo lugar ¡Maldición! ¡Estoy cayendo como mosca, compadre! ¡Cuatro contra mí! ¡Demonios! No, es que también son muy buenos Se están moviendo por todos lados ¡Métete, métete, 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 cabrón! ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No me gusta O tal vez ya estoy siendo ya demasiado exigente conmigo No, la verdad es que he cometido muchos errores en esta partida Mi puntería está del asco Radar me detecta que están por acá No puede ser Nunca se me habían escapado dos así tan fácil Ay, Dios mío Abajo camper Asómate Dios mío, qué churrada Ganamos porque no lo sé, no sé ni por qué ganamos Churrada maestro O sea, me fue mal La verdad es que dejé escapar muchos También creo que el equipo que me tocó fue muy bueno Cuarto lugar Te cae Ni siquiera debo aparecer ahí La verdad es que me fue muy mal Muy, muy mal Apunté mal Se me escaparon varios O sea, no Pero bueno, en fin No, no hay de otro Vamos a otro partido por aquí Pues vamos a editar un poquito mi clase gorgón Por cierto, como les digo Estamos en modo prestigio Esto qué quiero decir Bueno, llegamos a nivel máximo Pues bueno, ya volvemos a tener otra vez las armas desde cero Y hay que subirlas del nivel La única que escogí como nueva fue el gorgón Fuego rápido Vamos a colocar esta Esta es buena Pero bueno, vamos a verla Candencia Es que fíjate La carga rápido Me ayuda a tener Candencia Fuego rápido Pero Voy a escoger culata Alcance Balas blindadas Creo que la tenía así Culata Y balas blindadas Bien Otra vez tengo que subir de nivel Lo cual pues es Ya bastante rápido Bien, vamos A ver qué Tal nos va ahora Rayo, no me gusta el bosque Porque no logro luego derribar los UAV La verdad es que prefiero Los otros mapas Porque bueno Si el enemigo tiene su racha de puntos Y de repente suelta el UAV De ahí me agarró Salgan ahí Consigan la victoria Y alguien de acá De delatar su posición Te apuesto lo que quieres A que esté de aquel lado Justo aquí Si de delatar En su posición Con unos disparos A lo estúpido Asistencia 25 Fíjate que sí Siento que la candencia Es un poquito más rápida Más potente Demonios Me llegó por atrás Bien Ahorita va la mía Pero sí Sí sentí la La candencia Sí, se supone que está A fuerzas Que estaba ahí Seguirán por ahí De tal vez me voy a lanzar Una granada Mira aquí tienen una Mierda Todo porque De darle a esa Como mina Que estaba ahí Venganza Me la debías Por acá hay otro Si es que sigue Esa cosa ahí Mira Mierda No le puedo quitar Esa cosa Ya, ya lo quité Ah Churrada Genial Caí Bueno Pero yo me voy a cargar A varios Y fíjate que pensaba Recargar Vamos Ahí está otro Ahí está otro Están llegando por este Puente Puente ¿Cuál puente? Pinche cuaga O cuarta No sé qué madre sea Hija de tu madre Hija de tu madre Y ya la había visto Pero Como que iba a matar A la otra Ay, por cierto Compadre Que vamos muy bajos Y fíjate Y ahora siento que Mi puntería está trabajando Mucho mejor Vamos ¿Dónde sigues maldita? Allá arriba Me detecta el radar Que están varios por aquí Pero Mataron a mí A mi compadre Está aquí adentro Atención Ataque relámpago hostil Activo Maldición ¿Cómo fue? Ah, ya vi Hostil Bien, bien, bien Abajo Vamos Siguen llegando por aquí De seguro Sí, ahí viene El radar Detecta No, nada Ahí está la maldita Que me mató hace rato Vamos Esto para acá Ah Maldición Iba a continuar disparando Pero Me Me contení Me contuve Se despronuncia Me contuve Maldita Escucho Tempestad Pero Mierda Nos llegaron por atrás A los tres Chanzón Y consigo ahorita Bonificación de puntos Bien cabrón Porque nos jodió a los tres Pero bonito Estamos cayendo como moscas Vamos Siempre aparece uno por aquí Nada Ya lo vi Maldición Y te apuesto Lo que quieras A que salió por ahí Exactamente Por ahí Mierda Salió Otra vez Ese maldito Ah bueno Bueno Confirmo La baja Ya nos mandaron De este lado Abajo Pero muerto En combate Ah buen disparo Maldito Maldición Mal jugado De mi parte Y fíjate No he tenido miedo A la muerte ya Me han estado masacrando Vamos Estaban tres por ahí Abajo Que sigue Están saliendo De este lado Vamos Alrededor me dice Que están ahí Y fíjate Que sí Marca que todos Están por este lado Te apuesto Lo que quieras Ahí está Es hora de destruir De cosas Se acerca Un UAV De respuesta Vamos recarga Ay maldición Recarga Arriba Venga 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 Vamos Vamos Llegamos por allá Si el cálculo No me falla Me la ganaron Era mía El UAV Llegó por atrás Perímetro establecido A diez mil pies Revisión a medio camino Del UAV Completada Me indica Que están por todos lados Energía De UAV Al cinco por ciento Regresamos Mientras Están por acá Mierda Tienen Si es que tienen Sus como minas O no sé qué madres Espera Maldición Estamos un poqu... Ah estamos empatados Íbamos perdiendo Bien Conociendo a estos tipos Están saliendo de este lado Mira ya tienen minas O uno de los O uno está campeando ahí Que de mi lado viene Miento Si rodearon Vienen por acá Dicho y hecho Venían por acá atrás Va a aparecer otro por acá Abajo Maldición Estaba yo solo Bueno pero ya estamos Tomando la delantera Siempre confundo Que esta cosita No sirve un cabrón Venga Ah me llego por atrás Que Ya van varias veces Que me mata ese maldito Deben estar aquí arriba Ah no Era de mi compadre Pero Están saliendo por ahí Abajo Vamos Oh Maldición Siempre que me muevo Y mira Estaba ahí en la pincheche O sea te digo Que se la están pasando Ahí también Tengo que ir por ellos Están ahí adentro Ahí está mi compadre Cúbreme 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 Yo voy Yo voy Tú Cúbreme compadre Perfecto Ya más o menos Bien Percibeme Se la estaban pasando Allá adentro Eso creo que fue Lo que nos ayudó Muy buen disparo No sé cómo carajo Le dio Pero le dio Venga Muy chulo Tercer lugar Aunque sea Pero ya mejoró Un poquito mi puntería Ya también estoy Un poco mejor Y eso pues ya Ya se ve un poquito ¿No? Precisión manejó Muerte estuve Varias Como que hoy Andaba un poquito frío Recién empezando el video Pero ya Ando Ando al 100 Pero bueno En fin Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado el día Hoy conmigo Ojalá que se haya empezado Muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó Por favor no olviden Compartirlo Que es lo único Que siempre pedimos En mi humilde canal Y si ustedes me lo permiten Nos veremos En otro episodio Saludos amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos Gracias por ver el video